Ah, me está sonando por aquí A ver, Everhoz Vamos a probar que tal está Everhoz Como juego demo del domingo Voy a quitar el ratón Igual bajo un poco la música, eh Porque me lo veo venir Me veo venir de que... Va a ser... Me va a hacer daño los... Vale, tenemos el Discord Y tenemos el Steam Que va a salir en Steam, lógicamente Acerco esto Eh... Estándar, digo yo, ¿no? Mira qué risa malvada Tienen los personajes de videojuegos Y ya está, esto es la demo ¿Qué os ha parecido? A mí me ha parecido bastante interesante Ah, vale, iba a decir yo Joder, pues lo he dicho de broma, pero... ¡Hola! Lo único que entiendo, eh Eh... Me da exactamente igual Puedo saltar esto Es muy escrisofénico Y me está haciendo daño los ojos Mirar esa pantalla La pregunta del millón ¿La pantalla cambia los colores? ¿O mi ojo cambia los colores? Esto es lo que pienso yo Cuando me ponen un juego en inglés Y no lo entiendo Y en vez de ser una demo Que en vez de empezar desde el principio Eh... Me da igual que sí Venga, soy inmortal Eh... Puta madre Es lo único que... No sé si me ha dicho que si eres inmortal O eres mortal Yo he dicho que sí Yo sí a todo Como esa película ¿Cómo era? La de... Di que sí, ¿no? No era... No era yo... Di que sí Una película en donde El protagonista tenía que decir sí a todo Para que le salgan las cosas bien Y si decía no Le salía todo mal A ver, eh La... El trailer de este juego pintaba bien, eh A ver qué tal... A ver qué tal el transcurro Soy yo Porque parece que entonces me han... Me han... Cortado por muchos cachitos Estoy descuartizado ¿Me muevo? ¿Hola? ¿Hola? Así empezaba la música de... De Vivi Casi, casi Empieza así A ver, ¿me han robado un brazo? O sea Me... Me... Duermo con mis partes separadas Soy Pinocho No, no Soy Genos Soy Genos Buah Nintendo le podría dar... Eh Tú Ladrón Plagio de GoldenEggs Ven aquí Tú ¿Has visto algo? Es una rana Vale Froch la rana Uh, mira Se ha puesto seria ¡Es Gustavo! ¡Hola, Gustavo! ¡Hola! ¿What? ¿What? Ah, vale Vale Ya veréis cómo es el juego ¿Por qué? ¡Wow! ¡Mierda! Tengo que coger práctica, eh Que va muy rápido El salto va rapidísimo, tío ¡Uh! Tío, es que... No calculo el salto ¿Qué pasa? ¡Pam! Vale ¿Quieres tocar más rápido, amigo? ¡Ah! Eh, venga, tío ¿Estás de coña? ¡Es que, tío! ¡No salta! Es que no salta Vale Más que saltar Voy a esquivar Porque, total Ah, vale Puedo darle a la X Para saltar O sea, en vez de... En vez de darle al botón de arriba Pa, pa, pa ¡Uh! Voy a morir mucho No se me está dando bien Es que En vez de... En vez de saltar mucho En vez de saltar mucho No... No salta nada ¿Veis que, mira? Hace un salto de mierda ¿Veis? Hace un salto de mierda O sea, no me jodas Joder, ach Es que hay que calcularlo mucho ¿Qué pasa? Mierda Mierda Vaya ¡Uuuh! Solo tengo... Además que solo tengo Tres gol toques Pa, pa, pa Pa, pa, pa Mierda Pam, pam Wow Vale, wow Imagínate El boss final Va a ser... Tiene que ser chunquísimo ¡Woohoo! Mierda Yepa No, 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 no Ti, ti Ti, ti ¿Y cómo, cómo, cómo coño saltas ¿Cómo coño saltas un... Un doble espacio? Me están atacando con música Buah, me recuerda a Confusión, tío La película de Confusión Que hacían algo parecido Muy buena, eh Confusión De risa Yeah Vale, estoy poniendo... ¿Me está persiguiendo las notas? O sea, si me pongo aquí ¿Me las va a tirar aquí? ¿Y si me pongo aquí, aquí? ¿Tienes una cara de malvada? ¿La rana? Ah, el puto ha guardado Vale Ah, amigo ¿Y no hubiera podido pasar? ¿En serio? ¡Eh, tú! ¡No me voy a volver, eh! ¡Eh! Me cago en tú Me cago en tú muerto, chaval La mecánica me gusta Pero, hostia, es que... El salto es muy... ¡Eh, eh, eh! O sea, no sé Creo que el salto Podría haber sido más largo A no ser que luego Haya más habilidades Y el salto sea un poco más largo Puede ser, eh Bueno, estoy escuchando, musicote ¿Una caja? ¿Qué es eso de ATM? Necesito dinero Vale Lo he guardado aquí A ver Eh, señor Quiero pasar ¿20 minutos? Dejas pasar Ah, mira Que puedo correr Welcome to telemachine Eh, pues supongo que sí No sé No, quiere mi alma ¡Batalla contra una máquina! ¿Dónde saco el dinero? Oh, hostia Pues mira Está en 3D Bueno, esto va a ser Metálico, ¿no? O, ¿no? O metalero Esto va a ser seguro Qué buen ritmo, eh Me va a joder a una Ya ves Pero qué demonios ¿Esa es tu manera de bailar, amigo? Mierda Que no puedo saltar Me ha puesto una pared Que no puedo saltar En algunas Nada, me gusta más Me gusta más la de la rana Me gusta más el de la rana Este Hijo de tu puta madre Se ha cansado Venga, venga Venga, venga Recarga Oh Dame el otro Me ha dado papu Ya se me coloca aquí Tío Es que A ver O sea Hay que ser demasiado rápido, ¿no? ¿Esto qué es? Guitar Hero Versión RPG Tactic El juego se ve bastante bien, ¿eh? Ojo La idea es buena también, ¿eh? Como juego indie La idea es bastante buena Ah, mira Ya está Uf No me estaba gustando este Oh Dame los 20 pavos Tengo un ticket Es Ah, pero, pero A ver Eso era un símbolo de dólar, ¿eh? Eso no era un ticket, chaval Lo que tú me digas Venga Déjame pasar Me ha empujado Hola, amiga Puppel Lo que tú me digas ¿Vas a hacerme bailar? ¿Tú también? No Tengo que pasar a la zona ahí, seguro Hostia, eh Esto es muy Undertale, ¿eh? Ojo No lo habrá dicho el de Undertale, ¿no? Porque es que se parece bastante Yo hablo con todos Me da igual No entiendo lo que me dicen Epa, epa Vale, le he dicho que sí Y le he dicho que no Dos veces Nenos, Ferachu ¡Ja, ja! ¡A la venga! Todo el corona en toda la cara Menos mal que soy de madera Dios, qué asco ¡Ja, ja! Con la setita Red de Amurso O sea Rojo de la O sea, seta roja de la muerte ¿Sería? ¿Tú qué eres? El caballero de El caballero perdido No sé qué es De latón será Caballero perdido latón Eh, chico vampiro Me da igual lo que dicen Eh, le está dando un ataque ¡Vaya! Cier Vale, este es del juego, claro Este es Papyrus 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 versión zombie Claro, Papyrus era un zombie Y luego se volvió un esqueleto, ¿no? Me hizo bailar Como me saque Como me saque Costillas Me río Vale, esta va a molar, ¿eh? Esta música va a molar A ver, ¿por dónde empiezas? ¡Oh, Dios! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡De verdad! Vale, ya, ya Ahora, ahora Dejémonos las chorradas Que ahora sí que se ha puesto difícil Mierda Hostia Yo intento Intento ser un poco divertido Pero no puedo ser divertido aquí O sea, o me concentro O me muero ¡Pah! 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 Vale, esto No es muy difícil Es más difícil Cuando me he tirado Muchas cosas a la vez Como esto Tiene buen ritmo, eh El juego, eh Mierda Mierda Le he pasado por bailar Vaya No vas a dejar de hacer el tonto, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Eh, yo Yo no he sido Se te ha roto algo Pero no ha sido culpa mía Ha sido tú, eh Esto iba a decir Esto no es... Ah, ¿cómo se dice? Bienvenido al Gatoverse Hostia, ¿alguien se ha suscrito? No me jodas ¿Se ha suscrito a alguien? Hacía mucho que no oía eso Hacía mucho que no oía Lo del Gatoverse, tío Y... Y lógicamente No lo vamos a ver aquí Porque... Mierda Mierda ¿Cómo se supone que se esquiva eso? ¿En serio? ¡Eh! ¿Eso es el puto control? ¡Dale esto para la segunda ronda, chaval! ¡Te voy a matar con todo lo que tengo! Voy a fulminar Te voy a despedazar Te voy a destruir Te voy a pulverizar ¡Esta es mi última técnica! ¡El baile de la muerte! ¿Sabes cuando hace basio? ¡A ver tu baile de la muerte, chaval! Seguro que esto no lo ha hecho El creador de Undertale O sea, ha pasado mucho Como él hace los juegos Porque... Literalmente Se parece a un huevo y medio, ¿eh? O sea, me dices que esto es Undertale Bailando Y me van a matar Y me lo creo, ¿eh? Mierda Es que, tío ¿Cómo esquivo? ¿Cómo coño esquivo eso ya ahí? ¿Entendéis? No sé si entendéis algo que me quiero referir aquí ¿Cómo esquivo ahora yo esto? ¿Qué tienes? ¿Eres cíclope o algo por el estilo, chaval? Porque no sé si me estás lanzando rayos de energía por los ojos O...? Es igual, la rana La rana me gustaba Por ahora la rana me gustaba más, ¿eh? Como baile ¡Eh, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! No quiero hacerlo desde el principio otra vez Me la vas a hacer, ¿eh? Es que veo que me la vas a hacer en algún momento Ahí ¡Qué bueno tengo, chaval! ¡Ya! Se está cansando Se está cansando Se está cansando No le queda nada ¡Ya! ¡Ven, ven, ven, ven! Se está cansando Seguís lanzando ahí las cosas Bueno, ¿te cansas o qué? Ya está ¿Te ha gustado mi paso de baile? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Soy VIP! ¿Cabía por aquí, por cierto? ¡Hostia! ¡Este no es! Witchmax ¡Ese es Gaster! ¡No! ¡Ese era Gaster, ¿no? La música se ha callado, ¿eh? ¡Eh! ¡No me jodas! ¡Ese era Gaster, eh! Sí, déjame pasar ¿De verdad que esto no lo ha hecho el creador de Undertale? ¿En serio? ¿Que no lo ha hecho? ¡Tío! ¡Que será Gaster! A mí nadie me jodan, ¿eh? Voy a correr Hay que hacer una música Hay que hacer una música A ver, si es así No A ver, ¿este tío me dará una pista? Tío, me olvidé ¡Ilo! ¿What? ¡Ilo! No sé Vale, se supone que es Abajo Arriba Medio ¿Medio? ¡Coño! 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 Se supone que es así, ¿no? Vale Es que lo he tenido que buscar Porque si no, no lo encontraba O sea O lo buscaba o no lo encontraba Porque no sabía No sabía que había que hacer ahí ¡Vaya, hombre! ¿Qué coño es eso? El puzzle seguramente que te lo diría el de abajo Pero ni idea ¡Es Boba Fett! ¿Gold Pig? O sea Cerdo Cerdo de oro Claro, bueno Es porque está Está rodeado de oro, ¿no? Pero más que de oro Diría de violeta Pero bueno Es Boba Fett A mí no me engañan Es la versión fea Gorda Eh Undertale de Boba Fett ¿Qué coño? ¡Ehhh! Eh Que solo quiero mi brazo A ver ¿Tienes oro? ¿Para qué quieres un brazo de madera? Buah Dime que un músico te lo hago Bueno ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que se pelea así! ¡Hostia! ¡No me lo esperaba! ¡Vaya, hombre! ¿En serio se va a pelear? ¡Coño! ¡Coño! Eh No me voy a acostumbrar a esto ¡Ja, ja, ja! ¡Pero me mola! Eh, este juego mola mucho, ¿eh? ¡No! ¡Venga! ¿Esto qué es? Ah, había que perder ¿Hola? ¿Había que perder? ¿O se cierra el juego cuando mueres aquí? ¿Hola? Se supone que hay música, pero... ¿Hola? Vale, bien, guay Tío, esto era... Este era Sanks De... Pero de este juego, tío Porque vamos, o sea... Lo siento por las referencias Pero esto es muy arte Esas partículas significan que ahora me voy a volver un Saiyan Voy a hacer... ¡Ya! Voy a sacar mi lado que no Saiyan ¿Qué coño está pasando aquí, tío? ¿Qué coño está pasando aquí? A que alguien me explique Que... Que estoy jugando No estaba jugando un juego donde había que... Donde había que evitar... Eh... ¿Musicotes? ¿Qué demonios? Pero no ha muerto Eh... Perdona Pe... ¿Perdona? Me está... Vale, he aprendido que... Venga Sanks Relájate un poco Eh... ¿Os imagináis un juego de esto? Pero con la música... Con las músicas de Undertale ¿Qué coño está pasando? Por favor, que alguien me lo explique Por favor No quiero volver a morirme O sea, me morí con la rana Pero porque no sabía cómo se jugaba O sea... Me estoy poniendo muy taiso Va a aparecer algo de fondo Me va a distraer Qué hijo de puta Lo sabía Vale, ahora es cuando... Está yendo muy tranquilo la música O sea, me lo está poniendo difícil Pero es muy tranquila la música Va a venir ahora lo difícil ¿No? ¿Ah, no? ¿Ya está? Esto... ¿Eh? Ah, es una especie de que como he muerto He peleado contra... Contra la muerte Con la propia existencia Para poder revivir O algo como estilo ¿Cómo va esto? Porque no me he enterado de nada Eh... Ah, vale ¿Qué? ¿Y eso? Ah, otra pelita ¿Pero por qué? ¿Cuál es la narrativa? Un puto no... ¡Eh, hijo de puta! ¿Pero qué? Yo me he tomado... Yo me he tomado crack O algo por el estilo O sea, a mí no me jodas Me he pinchado éstasis Me he tomado un hongo De los de Mario Porque no... No lo entiendo, tío O sea... No entiendo que están pasando... Antes al menos... ¡Venga, vamos a bailar todos! ¿Qué? ¿Esa cara no es normal? ¿What? Por favor Que alguien me diga ¿Qué coño estoy jugando? Porque me da que este juego Representa mi mente Este juego representa la me... ¡Qué puta mierda! Representa mi mente, tío Esta música representa mi mente No estoy jugando... No sé cómo estoy jugando, tío O sea, no... Estoy sudando ya los nervios Todo empezaba a ser normal Hasta que ha salido eso De la nada ¡Sí que sale, eh! ¿Dónde estoy yo? ¡Cabrón! ¿Habéis visto? Mierda ¿Por qué limpiar la mesa Del escupitajo que he echado? ¿Qué demonios? ¡Abre, abre, abre, abre! Está en mi mente, tío Literalmente Solo falta que salga un gato De fondo Y ya vamos, ya me ha matado Venga, hombre ¿Quieren dejar de aparecer cosas de fondo? ¿Qué demonios? Yo hasta no entiendo el juego No entiendo el juego, me he estado gustando Me estoy pasando de teta Ay, Dios mío ¿Quién es el creador de esta cosa? Porque se merece un beso y medio ¿No se supone que estábamos buscando nuestro brazo? No me jodas No me jodas No, no, no No puedo concentrarme así ¡Me estoy mareando! Hostia, tío Vale, no mováis más la cámara, ¿vale? Por favor Bueno, ya me imagino cuál va a ser el jefe final Porque esto es una demo Pero el jefe final tiene que ser Se mueve la cámara Se pone en blanco y negro Te saca muy bien de mierdecitas a la pantalla Tiene buen ritmo, eso sí Mierda ¡No me distraigas, teléfono! ¿Sabéis que si me muero tengo que empezar desde el principio, no? ¿Tengo que limpiar esto? ¿Cómo va? No sé si tengo que limpiarlo O me ralentiza ¿Qué demonios hace esto? Por favor, que alguien me explique por qué estoy jugando esta mierda ¿Por qué me hago esto yo solo? Gente, por favor Si soy yo el único que se ha fumado un porro Se ha pinchado, yo qué sé Esta, si se ha metido un, no sé Un poquitito de crack Si estáis viendo lo mismo que yo Esto es lo que ve Kojima todos los días, ¿vale? ¿Cómo voy a jugar así? Este juego no sigue ni una puta lógica No sigue lógica No sigue lógica alguna Vale, es que... ¡Ah, vale! ¡Que me ha quemado los controles! ¡Qué puto! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué jugado! ¡Qué he hecho! O sea, ni Dark Souls Lo que tú me digas Tenía que haberlo visto por esta imagen principal O sea, me ha salido esto Tiene que haber salido que esto juega en una locura Termina aquí la demo, ¿no? O sea, seré un buen sitio para terminarlo, tío ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, no necesito ayuda El juego necesita ayuda El creador necesita ayuda Yo... Bueno, a ver si... Esta música ha representado mi mente También necesito yo ayuda Pero... Lo que tú me digas Lo que tú me digas Que sí, venga Absolutamente Venga Mi alma Recógemela Tíramela por ahí Yo que sé Haz lo que quieras Después de haber jugado esto Me puede venir el juego que me dé la gana Kojima Vente con lo que me dé la gana Tu día de Stranding Tu futuro juego Porque ya no me va a sorprender nada en la vida Bueno, sí Que me tocaron... Que me tocaron... Que... Me tocará la lotería Alguno de mis familia Me tocaron la lotería Entonces ya lo... Ya... Ya eso sí que me sorprendería Madre mía Vamos a seguir un poquito más Igual una caciocita más Tío, esto me ha... Me ha dejado un poco en shock, eh ¿Qué? ¿Que no me ha muerto? ¿Puedo llevar? Venga, que te ayudo Ah, me lo he llevado Ah, le ha quitado las piernas O algo así, ¿no? ¿Me está hablando una puerta? ¿En serio? Ay, que sí Que me da igual Que no lo voy a leer Porque no entiendo lo que me dice Venga, venga Quiero una música más ¿Una música más? Me doy un pecho de los dientes, eh ¿En serio me está hablando? ¿El puto guardado? ¿De verdad? Ah, vale Y que hemos terminado Esta es la demo Por lo que he dicho, ¿no? Esto Vale, para el 2020 Del 4 Del Q4 No sé O sea, me imagino Que me estará diciendo la fecha Y cosas por el estilo No, no tengo ni idea Pero esto es muy Undertale, eh O sea Si esto es una demo Gracias por jugar al juego Etc, etc, ¿no? Gracias a ti Por dejarme la cabeza loca Eh, ¿túchusugeinwishi? No sé, supongo que sí Ah, vale Que para que me abras la página, ¿no? De Steve Que también está la demo Pero yo la he descargado en Ichio ¿Vale? Yo la he descargado en Ichio Pero la demo está aquí Así que... Vale Yo, gente ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¡Ejeje! ¡Esto es trauma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!